Que no le da pa' ser sincero Eran las siete de la mañana Yo no lo digo yo enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay risa para un sueño El sol quemando de la estrella Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve de la mañana Tanto domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay risa para un sueño Un canto risa para un sueño Un canto risa para un sueño Un canto risa de cemento Un canto risa de la necesidad Un canto risa que la vida me da Un canto risa golpe de poder Un canto risa que más puedo hacer Un canto risa para naufragar Un canto risa que la vida me da Un canto risa la razón de ser Jogando es abano Fichado Fichado